Ahora tenemos una consulta que nos llega desde el estado Lara y nos lo dice Arcaya Sánchez. Arcaya nos dice que desde el año dos mil diecisiete no tienen junta de condominio, los vecinos no quieren participar y en este momento la anarquía es insostenible. Su pregunta concreta es ¿a dónde se puede acudir para obligar a los propietarios a participar y elegir una junta de condominio? Y además tiene una gran interés en saber cómo sensibilizar al vecino para que puedan apreciar su inmueble y formar parte de esta solución. Elías, esto es un tema más, es recurrente, de verdad que es de todos los días y que no hay una fórmula mágica, ¿no? Elías, para decir una persona que es, pero yo creo que el primer paso es conocer la comunidad. A veces estamos muy metidos en el día a día cobrando, tratando de buscar dinero y nos olvidamos de conocer la comunidad, de saber cómo está conformada, para saber de qué manera podemos intervenir y sensibilizar. Fíjate que en la respuesta que estamos dando en la primera parte del programa, porque esta respuesta va a ir a un canal de YouTube, pero quiero decirle que estamos en este momento empezando una discusión acerca de los créditos para condominios y parte de la preparación implica que la comunidad tenga que organizarse. Es posible, es posible que cuando un grupo de personas que se sientan desmotivados se sepa que hay una alternativa para mejorar la calidad de vida de su edificio, pueda motivarse en formar parte de la solución. Así que creo que en primera instancia tienes que tener una junta de condominio y un administrador que trabajen en sinergia para saber de qué manera podemos activar el interés de la comunidad, porque siempre hay un interés. Lo que tenemos que saber es cuál es en primer lugar, ¿no? Yo no sé, Elia, si tengas algo que decirle a la señora, a tu paisana del Estado Lara, de cómo motivar esa comunidad, porque no podemos obligar a la gente que paga, a menos ser que sea, judicialmente. Judicialmente se puede obligar, porque existe un aparato y un mecanismo judicial que permite hacer coactivas sus decisiones, pero dentro de la comunidad la palabra más que obligar debe ser estimular y debe ser inspirar. Elia. Sí, sí, estoy de acuerdo con esos verbos que propones, Divaire, como los verbos que son el accionar fundamental de una junta de condominios. Creo que la visita puerta a puerta, sí, la visita puerta a puerta, el intentar conversar más allá de los temas que ya sabemos que separan a los vecinos en alguna decisión en que estemos involucrados todos, conversar de aquellos que estamos segurísimos que nos unen, como el tema de la seguridad, como el tema de las relaciones laborales con con nuestra conserje. O sea, asuntos que reflejan el interés mayoritario de la comunidad, cómo poder conversar, apalancarnos en eso para estimular la participación. Divaire, te cuento y te cuento a nuestros oyentes. Si yo he estado pensando en los últimos días mucho en qué mecanismo puede utilizar una comunidad para reconocer la acción de los miembros de la junta de condominios y eso viene al caso porque tú y yo hemos conversado, hemos recibido casos en que de repente la gente habla del pronto pago. Si uno dice, bueno, pero si la cuota quedó en 22 dólares, es lo que yo tengo que pagar este mes. Si yo hago pronto pago y me descuentan, me descuentan el 10 por ciento, ¿quién paga mi 10 por ciento? No, o sea, ¿cómo es esa figura del pronto pago? Luego se dice, no, nosotros le tenemos una dieta o le tenemos una remuneración o el vecino que es miembro de la junta no paga su junta, no paga su aviso de cobro. ¿Quién lo paga? ¿Por qué lo tiene que pagar el resto de la comunidad como un reconocimiento? O sea, creo que podemos indagar, podemos explorar qué mecanismos podríamos utilizar para estimular la participación en los tiempos que corren y que la verdad, tú lo decías recientemente en la respuesta a un caso, el hacer una diligencia, el hacer una gestión, ir a buscar un documento que podía tener un costo si vamos en taxi, un yumi, un rider y una cosa de estas, o si te vamos y sacamos unas copias y tal, eso no tiene por qué sufragarlo ni aportarlo el miembro de la junta de condominios, sino se le tiene que restituir. Y si él está haciendo un trabajo en un tiempo determinado, bueno, ¿cómo nosotros recompensamos esa acción? Yo creo que más que tener una respuesta para nuestra vecina aladense, es tener una reflexión y que ella sepa que en micondominio.com estamos pensando esto para buscar un sistema que le podamos ofrecer a los condominios de Venezuela para estimular más la participación ciudadana, porque es uno de los, cuando en cualquier grupo que uno reúne miembros de condominios, ah, no, es que usted no sabe, yo vivo en el peor condominio, ahí la gente es muy apática y probablemente paga el 80, el 90 por ciento y en una comunidad donde el 90 por ciento pague de tal día, esa no es una comunidad apática, porque la primera manera de participar, de tomar parte, o sea, de participar, que tiene un vecino, es la de pagar, de meterse la mano en el bolsillo y hacer su aporte con. Mira, Elia, y también un mensaje final para la señora Arcaya, los miembros de la Junta y el administrador, somos el mensaje andante para la comunidad. Cuando nosotros actuamos en forma coherente, convocamos a las reuniones en forma organizada, planificada, mantenemos el orden dentro de nuestras reuniones y al final de cada reunión o de cada asamblea tenemos un acta lista con decisiones tomadas que después puedan ser ejecutadas. Es una buena imagen, es un buen, es un buen reflejo de lo que nosotros estamos haciendo y estimula a las personas a unirse a nosotros. Yo creo que parte del orden y parte de la coherencia es un buen estímulo para que las personas que quieran trabajar puedan unirse al trabajo que hacemos y al trabajo para promover la vida en comunidad, porque realmente ese es el trabajo fomentar y promover ese día, ese es el trabajo último de la Junta de Condominio. Esperamos que con esta respuesta les puedan servir de orientación, señora Arcaya, para lo que usted quiere y estamos a la orden, tanto el día como yo, para una reunión posterior, una sesión de asesoría que pueda más o menos indicarle con las características propias de su comunidad cuáles son esos pasos que pueden seguirse al respecto. Así le damos respuesta a este caso que nos han enviado al servicio de atención pública y gratuita en el condominio.com Gracias.